Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de encuentro de oración con la buena nueva la palabra de Dios en este tiempo ordinario en el cual nos enfocamos en el ministerio público de Jesús y las implicaciones que su andar haciendo el bien entre los hombres tuvo no sólo en sus discípulos sino en aquellos que creyeron por el testimonio de estos y por la salida de Dios en la persona de Jesús les recordamos que todo nuestro material de oración pueden conseguirlo en nuestras redes sociales nuestro grupo de whatsapp parroquia san jose online nuestro facebook iglesia parroquial de san jose nuestro instagram iglesia punto san jose punto caracas y nuestro canal de youtube iglesia parroquial san jose adentrémoslo en la lección divina no olvidemos sus cinco pasos primero invocación al espíritu santo segundo lectura tercero meditación reflexión cuarto paso oración y por último compromiso que el señor siga transformando nuestro corazón para que nosotros seamos evangelio vivo sal de la tierra y luz del mundo invoquemos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén ahora leemos el texto no olvidemos la conveniencia de realizar esta acción dos veces una primera para apropiarnos del texto en general y una segunda para enfocarnos en aquello que dentro del texto más nos llama la atención hoy martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario la liturgia de la palabra nos ofrece los siguientes pasajes primero tomado del libro de los proverbios capítulo 21 versículos 1 al 6 y versículos 10 al 13 el salmo 118 y el evangelio tomado de lucas capítulo 8 versículos 19 al 21 en aquel tiempo vinieron a ver a jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él les contestó mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de dios y la ponen por obra palabra del señor gloria a ti señor jesús tercer paso meditación reflexión que dice el texto en sí mismo y que nos dice a nosotros hoy las lecturas del día de hoy una vez más nos resaltan la importancia de la coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos nos encontramos ante un pasaje evangélico que suele ser usado por otras confesiones cristianas para arguir que nuestra santísima madre la virgen maría tuvo más hijos sin embargo hay algo que no se toma en cuenta y es que la palabra hermanos en el contexto que es dicho significa pariente en el arameo la lengua de jesús cualquier palabra que refiera a otro tipo de parentesco no existe salvo hermano para referirse a la familia con lo cual pues ya jesús al decir esto y en el curso de su ministerio público está hablando de que la familiaridad ahora tiene un espectro más amplio y consiste en cumplir la palabra de dios y ponerla en práctica porque la palabra de dios nos hermana porque la palabra de dios nos ayuda a rescatar porque la palabra de dios nos ayuda a unir por eso desde la primera lectura se invita a una serie de acciones que hablen de esa acción valga la cacofonía de dios en nuestro interior y que entonces los demás sientan a ese padre cercano a partir de nuestro testimonio que hoy el señor vive en nuestros corazones el deseo de ser concordes con lo que creemos en nuestras acciones y así transparentemos el ser hermanos de jesús el ser familia de dios y que todos los que se encuentren con nosotros sean hermanados sean rescatados sean sanados cuarto paso oración que decimos al señor a la luz del texto y de la reflexión brindadas quinto paso compromiso acción en el día de hoy examinaré la vivencia de mi fe y me preguntaré en qué medida estoy dando fruto de la devoción que practico de mi religación con dios y propongámonos también alguna acción concreta en aras de seguir profundizando esta coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén